Me es honroso contar con vuestra presencia para juntos celebrar y compartir el regocijo de celebración del 45º aniversario de vida institucional de nuestra unidad educativa Ciudad de Girón. El Ciudad de Girón nace el 27 de enero de 1975 gracias a la gestión emprendida por ilustres ciudadanos del Cantón así como por autoridades civiles y eclesiásticas de ese entonces. Se inicia con jornada nocturna en el local de la Escuela 27 de Febrero bajo la dirección del licenciado Jaime Vallejo Herraez en calidad de primer rector y los señores profesores licenciada Marta Carrión, licenciado Julio Peralta, señor Enrique Campo Verde, señor Antonio Araujo y doctor Milton Calle. En sus cuatro décadas y media el Colegio Nocturno Ciudad de Girón, el Colegio Nacional Ciudad de Girón y la Unidad Educativa Ciudad de Girón, denominaciones que lo han ostentado en su trayectoria, ha tenido el orgullo de presentar al Cantón Girón y a la patria toda bachilleres preparados para enfrentar los retos de la vida. Actualmente es uno de los mejores centros educativos y el más grande del Cantón. Cuenta actualmente con 700 estudiantes aproximadamente entre sección diurna y nocturna y una planta docente de 34 profesores dedicados enteramente a su misión de enseñanza y un excelente grupo de padres de familia. En su cuadragésimo quinto aniversario de noble labor académica en favor de la niñez y adolescencia a la prestigiosa Unidad Educativa Ciudad de Girón. En jironense, muy achira y también muy remolacha, yo podría decir, no muy contento, muy feliz, porque en esta institución me formé durante seis años, promoción 2008-2009 y ahora regresar acá como sacerdote para mí es realmente una alegría muy grande al encontrarme con mis profes y con toda la estructura mismo, muchos recuerdos aquí vividos. Nosotros nos sentimos muy contentos y a su vez orgullosos de pertenecer a esta gran institución. Son 45 años y los que estamos en la sección nocturna nos sentimos muy contentos de que nos hayan invitado. Bueno, para mí es esto de que ya se están realizando los 45 años de aniversario del colegio pues, no sé, me hace como muy lindo saber que por ejemplo pertenezco a la Unidad Educativa Ciudad de Girón y estar presente también en esta festividad ya que es muy importante para el colegio y nada, pues de antemano solo puedo decir que está muy bien hecho el programa y que espero que también todos los compañeros les parezca de igual forma. El Portal de Girón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!